El que más se plantea, el que más se usa. Por lo tanto, compañero, de ahí el punto de vista que debemos tratar de acostumbrarnos a leer ese tipo de textos. ¿En qué consiste? ¿Qué cosa es? ¿En qué uno de los textos que se clasifican por su intención eran cinco también? ¿No es cierto? Estaba el texto narrativo, el texto argumentativo, el texto descriptivo, el texto instructivo y el texto expositivo o explicativo. ¿No es cierto? Y si era por su contenido, estaba el texto científico y el texto humanístico. Ahora bien... Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos lados. ¿Cómo estás ahí? Un gustazo, señorita Cotera, Yopla, Crispín. Lo hay, un gusto. Buenas tardes, amigos. Primer texto dice, el hambre al que deben enfrentarse cada día 870 millones de personas no es una fatalidad a la que una parte de la humanidad esté predestinada. Es resultado de la injusticia, de la violación del derecho fundamental de toda persona a disponer en todo aumento de alimentos en cantidad y calidad suficiente que le permitan vivir una vida digna y saludable. En un mundo donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población mundial, la cifra de la población mundial, la cifra de personas que pasan hambre se ha incrementado en más de mil millones durante los últimos tres años. El alza de precios de los alimentos en el mercado internacional ha sido la principal causa de este incremento, pero las causas que provocan el hambre son numerosas y complejas. Las políticas comerciales injustas, pobreza, falta de acceso al agua potable, situación de discriminación de la mujer, desastres naturales, violencias y conflictos armados o pandemias son alguna de esas, como en este caso el que estamos viviendo. Recuerda que en un texto, hay dos tipos de ideas, está la idea principal y está la idea secundaria. La idea principal presenta el tema de manera precisa, exacta, ¿no es cierto? O en todo caso comparado con la idea secundaria de manera mucho más general. En cambio las ideas secundarias son precisas, exactas, sustentan, apoyan, muchas de ellas, no todas, a muchas de ellas a la idea principal. Para eso, debo saber de quién o de qué se está hablando. Y a partir de qué cosas se está hablando. Y luego recién hallar cuál es lo más importante que se dice o se afirma de ese texto, de ese tema. Aquí, por ejemplo, tiene un solo párrafo el texto, pero tiene varias unidades informativas. El hambre al que se debe enfrentarse, al que deben enfrentar cada día 870 millones de personas, no es una fatilidad a la que una parte de la humanidad esté predestinada. Explicación, es resultado de la injusticia, de la violación del derecho fundamental de toda persona de disponer en todo momento de alimentos en calidad y cantidad suficiente que le permitan vivir una vida digna. En un mundo donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población mundial, la cifra de personas que pasan hambre se ha incrementado en más de mil millones durante los tres últimos años. Hasta ahí, mira, hemos leído tres oraciones completas. La primera oración que termina en ese pequeño puntito, la segunda oración que termina en ese otro puntito, y esta tercera oración que termina en ese puntito. Y finalmente, la última oración. El alza de los precios de alimentos en el mercado internacional ha sido la principal causa, la principal causa de ese incremento, pero las causas que provocan el hambre son numerosas. Y ahí te enumera todo así y ahí está. El texto joven, señorita, tiene cuatro unidades informativas. Una de esas unidades informativas, obviamente, es la más importante. Ahora bien, será la que es al inicio, la que es en la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cuál será? Ahora, en la última, de alguna manera te explica de manera mucho más precisa cuáles son las causas, ¿no es cierto? Pero las causas de quién, ¿ah? Del sí o no. Del, ese es el tema. El hambre. Ahora, ¿qué cosa te habla del hambre? ¿Qué cosa te habla del hambre? El hambre al que deben enfrentarse cada día 870 millones de personas, 800 millones de personas. No es una fatalidad a la que una parte de la humanidad esté presionada. Esta, explicación, es resultado de la injusticia y la violación del derecho fundamental de toda persona a disponer en todo momento de alimentos, en cantidad y calidad suficientes que le permitan vivir una vida digna y saludable. Esta idea 2 está explicando del por qué no es una fatalidad. Pero mire esta idea 3. En un mundo donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar el doble de la población mundial, la cifra de personas, la cifra de personas que pasan los mil millones durante los últimos 3 años, la cifra de personas que pasan, hambre, se ha incrementado en más de mil millones durante los 3 últimos años. Y justamente, el texto nos habla del hambre. Pero, ¿qué cosa le preocupa el hambre? ¿Qué le preocupa el hambre? ¿Qué se ha estabilizado? ¿Está disminuyendo o se está incrementando? No te leo. ¿Qué se habla? ¿Se estabilizó el hambre? ¿Está disminuyendo o se está incrementando el hambre? ¿Se está incrementando? Vamos, entonces, la última refuerza, la idea es el incremento. O sea, hay causas. Esas son las causas. Y seguramente hay muchas más. Por lo tanto, ¿esa idea dónde está propuesta? ¿Al inicio, al centro o al final? Así es, Aliso. Muy bien, Mendo. Se está incrementando. Se incrementa. Ahora, ¿ese incremento dónde está propuesto? ¿Está al inicio o está aquí en la tercera oración? En el mundo donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar el doble de la población mundial, la cifra de personas que pasan hambre se ha incrementado en más de mil millones. ¿Y esa propuesta dónde está allá? ¿Al inicio, al centro o al final? ¿Es acá? El hambre al que deben enfrentarse, al que deben enfrentarse, al que deben enfrentarse. Cada día, 870 millones de personas. No es una facultad a la que es una parte humanidad. La idea principal de este texto, amigos, está acá, al inicio. Está acá, al inicio. Y eso se está explicando a lo largo de todo el texto. Entonces, ese texto, como se observará, es un texto analizante. El hambre al que deben, el tema es el hambre. ¿Y qué cosa es el hambre? Se está incrementando. ¿Y dónde es eso? Al que deben enfrentarse cada día, 870 millones de personas. No es una facultad a la que una gran parte de la humanidad esté presionada. Y eso, justamente, se está explicando mucho más acá. Se está incrementando mucho más en esta idea, en esta tercera idea. Cuando te hablan de, en los tres últimos años. Ahora, ¿por qué no va a ser considerado como idea principal esta última? Dice, en un mundo donde la producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población mundial. La cifra de personas que pasan hambre se ha incrementado en más de mil millones durante estos últimos años. Arriba habla netamente el hambre, señor. Y aquí hablan de las personas y el incremento. Y tú, justamente, me decías, profeta, el incremento. El incremento. ¿Y en dónde te hablan del incremento? Justamente, en ese medio. Te hablan del incremento. El incremento constante de las personas que pasan hambre. Por lo tanto, la idea principal de ese texto está propuesto justamente aquí, en el centro del texto. Es un texto, ese, centralizado. ¿Sí? Es un texto centralizado. El mundo tiene alimentos, pero no es capaz de escatimarlo. Y ahí te explican. Ese es un elemento más. El segundo tiene esa explicación de la primera. Y abajo menciona las diversas causas, ¿no? ¿Para qué? Se está incrementando mucho más el hambre. Era un texto centralizado el que acabamos de leer. Centenares de copias del Corán, junto con otros antiguos manuscritos, se han empolvado y deteriorado en los archivos del Al-Azhar, Al-Azhar, el centro de estudios islámicos más antiguos del mundo. Los colosales tomos dan fe de la talla del islam antes de la invasión mongólica en el siglo XIII, señala Akbar Ahmed, profesor de estudios islámicos. Son las extraordinarias expresiones de una civilización. En su apogeo, fundado en 972 en el Cairo, el Al-Azhar, responde al desafío del reino con la estrategia más moderna. La tarea no es nada sencilla ni barata, sin embargo, gracias a una subvención del jeque Mohamed Bin Rajin, al Maktoum, príncipe heredero del trono, en Dubái. Al-Azhar ha contratado más de 100 empleados, 20 de los cuales operan en la flotilla de escáneres para generar una copia digital de cada página de la colección. No obstante, aunque las imágenes computarizadas de un Corán y del mismo siglo XIII captan todo el contenido y la belleza artística del libro, la grandiosidad de la obra solo puede apreciarse con el objeto mismo que ocurriría. Obvio, se habla aquí de una obra que tiene trascendencia para esa religión y que quieren que se difunda y se perenice, ¿no? Y quieren digitalizarla. Bueno. ¿Dónde te presentes el tema? ¿Al inicio, al centro o al final? A diferencia del texto anterior, acá sí o no. Ahí te presenta el tema. Centenares de copias del Corán. Ahí está. Al inicio, te presentan el tema y qué es lo que se pretende hacer con todo ese conjunto de libros. Los otros datos son secundarios y además con ideas particulares. La evolución humana se parece más a un torneo eliminatorio, en el cual el Homo sapiens resultó victorioso sobre otras distintas especies humanas. En cierto, es cierto que descendemos de una criatura que evolucionó por los signos hace millones de años, pero la trayectoria ulterior del primitivismo a la perfección no fue llana y continua. Una serie de importantes descubrimientos científicos han sumado cuatro nuevas especies de homínidos a nuestro árbol genealógico. La última se descubrió hace escasos meses. Se calcula que estas especies tienen entre 800 mil y 4,4 millones de años. Los científicos también han descubierto nuevos fósiles de especies ya conocidas, lo que les permitirá determinar las complejas relaciones de nuestros antepasados. Un esqueleto descubierto recientemente hace suponer que el ser humano actual y el hombre inerdental llegaron a aparearse. Estos hallados confirman que la multiplicidad de especies homínidas es regla. Ahora, observa esta misma oración. Y observa este primer párrafo. Una de esas dos es la idea principal. Pero antes, debo hallar el tema. El texto ahora, mira, tiene tres párrafos. La primera, que termina en esa oración humanas. La segunda, que es más amplia. Y la tercera, que es más pequeñita. Y la tercera, que se proyecte la misma. Y la tercera, que se proyecte la misma. ¿Por qué el Homo Sapiens resultó victorioso? Justamente hace alusión a eso. La respuesta ahí pues es un texto. En este caso es un texto analizante. Aquí la idea principal les estaba propuesto al inicio, ¿no? En el primer párrafo. La tortuga laúd cuenta con placas de hueso del tamaño de una moneda, las cuales se entrecruzan en una concha flexible que podría exprimirse a. Ahora, el tema la tortuga laúd. Ese es el temita. ¿Sí o no? Ese es el tema. Cuenta con placas de hueso del tamaño de una moneda, las cuales se entrecruzan con una concha flexible que podría comprimirse a. Características. Describiendo obviamente cómo es la tortuga laúd. Profundidades extremas. La forma de gota de su cuerpo y las crestas que forman las esquías facilitan el flujo a lo largo del caparazón. Un área de la piel pálida permite que la luz llegue a las glándulas pineal, la cual podría detectar cambios en una duración de los días, así como dirigir migraciones. Las glándulas salinas retienen el exceso de sal en la dieta de medusas de la tortuga y lo excretan en lágrimas viscosas. El esfínter cierra el flujo de sangre hacia los pulmones, lo que conserva la energía. Las puntas, como las espinas, cubren el esófago para atrapar presas resbalosas. Además, la sangre fría que regresa de las aletas se calienta con la sangre que llega a ellas antes de alcanzar el centro del cuerpo. En aguas muy frías, el flujo sanguíneo hacia la superficie de las aletas podría suspenderse intermitentemente. Finalmente, una masa enorme ayuda a la tortuga a permanecer tibia en aguas frías. Más de 100 millones de años de evolución han proporcionado a la tortuga laúd capacidades para nadar, bucear, sobrevivir en aguas heladas con gran eficiencia. Todo esto con una dieta de medusas baja en calorías. A ver, ¿qué dice de esta última idea? La idea principal es la que está al final o la que está al inicio. Al final. Así es. Muy bien, señorita. Lo máximo. Gracias. Ahí, evidentemente, ahora te mencioné el tema y justamente del cual la dieta que esta tiene y por qué subsisten. Y todo eso está sintetizado en esta última idea. Más de 100 millones de años de evolución han proporcionado a la tortuga laúd capacidades para nadar, bucear, sobrevivir en aguas heladas con gran eficiencia. Todo esto con una dieta de medusas baja en calorías y eso justamente te explica todo el cuerpo, el texto. Ejemplito cuatro. Un solo párrafo. El mercado de la información global será enorme y combinará todos los modos de intercambio de los bienes humanos, los servicios y las ideas. Primera oración en el ámbito práctico nos proporcionará más posibilidades de elegir nuestras cosas, incluyendo el modo en que pagamos o invertimos lo que compramos y pagamos. Por ello, quienes son nuestros amigos y cómo pasamos el tiempo con ellos y dónde y con qué grado de seguridad vivimos nosotros y nuestras familias. El lugar de trabajo y la idea de lo que significa ver, ser educado se transforma quizás de manera tal que nadie pueda llegar a reconocerlos. Nuestro sentido de la identidad de quiénes somos y a dónde pertenecemos puede ampliarse considerablemente. Un solo párrafo. Y tres oraciones. Perdón, cuatro oraciones. Una de esas cuatro es la idea principal. Presente el tema y evidentemente parte del título, parte de lo más importante del texto. El mercado de la información global será enorme y combinará todos los modos de intercambio de los bienes humanos y servicios y las ideas. En el ámbito práctico nos proporcionará más posibilidades de elegir nuestras cosas, incluyendo el modo en que ganamos, invertimos, lo que compramos y ganamos, por ello quienes son nuestros amigos y cómo pasamos el tiempo con ellos y dónde y con qué grado de seguridad vivimos nosotros y nuestra familia. Eso es una explicación. Pero ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando del mercado de la información global? Que te va a simplificar o te va a ayudar o te brinda mucha información. El lugar de trabajo y la idea de lo que significa ser educado se transforma quizás de manera tal que nadie pueda llegar a reconocerlos. Nuestro sentido de la identidad de quienes somos y a dónde pertenecemos puede ampliarse considerablemente. Vamos, aquí la última idea nos expresa el tema porque dice nuestro sentido de identidad de quienes somos y a dónde pertenecemos puede ampliarse considerablemente a causa de qué o por qué, sí o no, por ese mercado de información. Aquí también el texto obviamente es un texto analizante, ya que el día principal se menciona al inicio, se menciona el tema y el beneficio o la característica de ese tema para con la actualidad y vaya que sí. En algún lugar del mundo el billete, las monedas ya no existen, todo es obviamente digital. ingresas a una tienda y no te aceptan dinero, ni tarjeta, ni tarjeta muchachos, ni tarjeta, ingresas, consumes y luego evidentemente digitas tu código y te sale tu cuenta y te entregan tu recibo, bacán, no necesitas dinero. Ingresas a cualquier establecimiento, bacán, consumes lo que tienes que consumir, bacán, luego de tu consumo obviamente las cámaras están que te siguen y efectivamente van. Dinero no existe, en físico ya no existe, ni cajeros automáticos hay. El cajero automático va semanal o una vez al mes para aquellas personas que tienen más de 70, 80 años para que todavía quieren manejar obviamente su tarjeta de crédito y algunos que todavía se resisten a perder los billetes, pero no existe dinero. Quizás esta pandemia acelera, acelere mejor la evolución en ese aspecto, porque ya muchos obviamente ya compran, pero el cajero en ese lugar ya no existe cajero, todo es celular o todo es código, no hay más. Los científicos no siempre reconocen la función y el valor de la filosofía. Interesa pensar aquí, no en las grandes figuras de la ciencia, sino justamente en el investigador típico, en la mentalidad promedio de él. Interesa pensar aquí, no en las grandes figuras de la ciencia, sino también en las grandes figuras de la ciencia, del científico que da testimonio de una opinión más general y constante. Esta opinión es frecuentemente negativa, cuando no simplemente indiferente a los valores teoréticos de la filosofía. En muchos casos, la franca proyección del filósofo al conocimiento, su pretensión de realizar una faena estrictamente cognitiva, le resulta al científico un elemento perturbador de la expansión de su propia actividad a causa de desorientación para quienes pueden ser educados en el ideal del conocimiento positivo. Entonces, hasta aquí el tema sería la ciencia y la filosofía. La controversia que tiene la ciencia respecto a la filosofía. Pero la filosofía no se hace problemas. La filosofía busca lo desconocido, pero una vez que se ha desconocido, se lo deja la ciencia. Ya no es campo de la filosofía. Mientras sea desconocido, es bacán y tal la filosofía. Pero una vez que ya es conocido, lo deja y que la ciencia se encargue. De aspectos mucho más sencillos. Sino que la ciencia quiere ser como la filosofía, ¿no? Por eso, obviamente, no quiere que compita con él, que lo deje en paz. Pero las mentalidades artísticas no son tampoco extrañas a la negación de la filosofía. Bien que por motivos diferentes. No es insólito que el poeta considere falto de gracia, demasiado solemne y hasta quizás simplemente torpe. Simplemente torpe. Ahí, por ejemplo, también otra disciplina que se está sumando a la negación del valor de la filosofía. Ve la filosofía desde el mediador de la forma y no encuentra en las páginas del pensador la respuesta adecuada a su sensibilidad. Pero también le disgusta el prurito filosófico, el prurito del comenzón de la argumentación. Y la prueba es el desempeño de fundar y explicar que está muy lejos de sus propias preocupaciones. Por otra parte, su saber inmediato de los hombres y la vida le da una seguridad en su trato con lo concreto que el filósofo no alcanza. O que no se atreve a considerar definitiva. Es que recuerda que la filosofía quiere saberlo todo, resolverlo todo. Y en ese afán de resolver se genera problemas. En cambio, no. La ciencia se aboca un aspecto y nada más. La biología se aboca a la vida y se acabó. La química, la sustancia química y se acabó. Igual la física, la subcambio y se acabó. En cambio, la filosofía quiere todo un conglomerado, quiere conocer absolutamente todo. El artístico, el científico, el matemático, el religión, todo, todo quiere hacerlo. En este penúltimo párrafo dice, ve la filosofía del mediador de la forma y no encuentra en las páginas del pensador la respuesta adecuada a su sensibilidad. Pero también le disgusta el prurito filosófico de la argumentación y la prueba, ese desempeño de fundar y explicar que está muy lejos de sus propias preocupaciones. Por otra parte, su saber inmediato de los hombres y la vida le da una seguridad en su trato con lo concreto que el filósofo no alcanza o que no se atreva a considerar definitiva. Hay ciertas mentalidades polémicas que van más allá. No contentas con ignorar o desvalorar a la filosofía, quieren liquidarla. Definitivamente hay una oposición al desvalor de la filosofía. Giovanni Papini es una buena maestra, buena muestra. Escribió expresamente un libro, El Crepúsculo de los Filósofos, para demostrar toda la vanidad y la vacuidad, o sea, vacío, vacío, vacío es vacío. Y la ridiculez de la filosofía, de este equivoco aborto del espíritu humano, de este monstruo del sexo udoso, aquí se raya el autor, no parece que el autor es un filósofo o es un fanático de la filosofía, que se está atreendo, mira abajo todo lo que tiene ese libro, ¿no? El Crepúsculo de los Filósofos, para demostrar toda la vanidad, la vacuidad y la ridiculez de la filosofía, de este equivoco aborto del espíritu humano, de este monstruo de sexo udoso, que no es ciencia ni arte, y es una mixtura de todo, sin llegar a ser un instrumento de acción y de conquista, después de la liquidación general que pretende consumar de su panfleto, piensa Papini que la filosofía no le queda más que morirse, del todo o subsistir quizá como un género literario. La metafísica dice, puede tomar el lugar de los poemas épicos, reconociendo así su naturaleza esencialmente imaginativa y extraña, al conocimiento genuino, iniciación filosófica, a gustos a la sermónica. Bueno, parece ser que hay gente que no propugna el funcionamiento de la filosofía, ¿no? Entonces, hay un autor en particular, evidentemente, que se quiere traer abajo todo lo que es la filosofía, ¿no? Y no le da mucho crédito. Y más bien, si subsista, que subsista pues como parte de la literatura, ¿no? Pero no como una ciencia superior, no quieren eso. Entonces, como se ve, hay oposiciones respecto al desarrollo de la filosofía. Se opone la ciencia, se opone el arte y se oponen algunas personas, como en este caso, la Papini. Perturbador, dice. En el texto, el vocablo perturbador tiene el sentido de, perturbador, literal, perturbador, ¿qué es, ah? Que molesta. Diciendo, no, que molesta, que irrita, que daña, que injuria. Eso es literal, perturbador. Perturbador. Lo correcto sería que acá nos hubieran subrayado la palabrita. No sé por qué no lo han subrayado. Apóyame en ubicar esa partecita, por favor. Ahí está, mira, la palabrita perturbador en este segundo párrafo. En muchos casos, la franca proyección del filósofo al conocimiento, su pretensión de realizar una faena estrictamente cognitiva, o sea, que tiene que ir directamente con el conocimiento, le resulta al científico un elemento perturbador de la expansión de su propia actividad. O sea, que no le permite el desarrollarse, le restringe, le opaca. Y una causa de desorientación para quienes pueden ser educados en el ideal del conocimiento positivo. O sea, ¿qué es la ciencia? No, va acá, mira, filosofía, tú quieres saberlo todo, ¿no? Pero yo quiero enseñarle algo, por lo menos que sepa algo, ¿no? Yo sé que él no va a poder lograrlo todo, pero por lo menos que sepa algo, ¿no? Entonces, tú no permites que se desarrolle filosofía, estás mal, estás loco, ¿qué te pasa, viejo? O sea, la ciencia se opone a que la filosofía, evidentemente, cale en el hombre. Pero la ciencia dice, no, no, el hombre no va a poder desarrollar la filosofía encima. Entonces, por lo menos permita, no permite que él se desarrolle. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta a esa palabrita? Dice, en el texto, el vocablo perdura, tiene sentido de, limitador o confuso. ¿Qué dice tú? No le permite desarrollar, no le permite ser, no le permite ser, entonces, el vocablo es, obviamente, no le permite desarrollar, no le permite, ni uno ni otro, o sea, es como el perro de la hortelana, no le permite hacer o si ni el otro, ni el otro. El tema central que el autor presenta es la, obviamente, se oponen al desarrollo de la filosofía, no, tanto la ciencia como el arte, no quieren que la filosofía esté inmersa en la vida del hombre, porque no le permite ser, en todo caso, no le permitirá, evidentemente, quizás ser científico o artista. Tanto el arte como la ciencia se oponen a la filosofía. Se imponen porque la filosofía no es que se incluye en todo, esté inmersa en todo, entonces la filosofía, obviamente, causa un poco de sazón a ellos. La filosofía causa un poco de desagradio, no les permite ser, entonces la gente quiere hacer arte, pero la filosofía termina, obviamente, pues, atrayéndoles. Esa respuesta, obviamente, sería la D, la D de dado. Con respecto a los científicos, es incompatible, aseverar que incompatible, recuerda que lo incompatible es aquella proposición que niega lo que va a afirmar el texto, lo que se afirma en el texto. Entonces, los científicos son uno de los que se oponen a la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, él argumenta en favor de él, dice, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, filosofía, tú no permites que el hombre se desarrolle. Tú lo limitas, tú lo desorientas. Entonces, el hombre no hace esto, ni tampoco hace el otro, porque tú los engajusas y los dejas ahí nomás. ¿Todos repudian los esfuerzos filosóficos relacionados con la ciencia? Oiga, pero dice aquí una palabrita, dice, todos. Con respecto a los científicos, es incompatible, aseverar que todos repudian los estudios filosóficos relacionados con la ciencia, todos no. Aquí en el texto habla de la ciencia y el arte, ¿no? El autor reconoce que ellos, en ellos, la existencia de una, inobjetable jerarquía, inobjetable jerarquía. ¿Las grandes figuras discrepan de la mayoría en torno a la filosofía? ¿La mayoría considera que la filosofía es un escollo de la ciencia? ¿La mayoría? ¿La mayoría? ¿La mayoría? ¿La mayoría considera que la filosofía es un escollo de la ciencia? Dice, incompatible, la incompatible. Dice, ¿la mayoría considera que la filosofía es un escollo para la ciencia? ¿La mayoría de los científicos? ¿La mayoría considera que la filosofía es un escollo de la ciencia? ¿Aquí dice todo? ¿Y aquí dice la mayoría? ¿Vamos, jerarquiza? ¿El autor reconoce en ellos la existencia de una inobjetable jerarquía? Sí, la filosofía. Grandes figuras discrepan de la mayoría en torno a la filosofía. También se deduce esto. La mayoría considera que la filosofía es un escogio para la ciencia. Compatible también. ¿Sí o no? La mayoría. La respuesta por eso y muchas cosas más. No, ya no puedo decir ven a mi casa esta Navidad. No se puede decir eso, muchachos. Por lo menos este año no. La respuesta aquí sería la letra A. No todos. Está generalizando ahí. Giovanni, Giovanni, Papini. ¿Se retractaría de sus alegatos en contra de los lugares si esta? Quizás, ¿no? Si esta le permite o no se mete con el arte o no se meta con la ciencia. Pero ¿por qué se opone Papini? Porque se está metiendo a su área, ¿no? Y dice que no aporta nada, ¿no? O sea, es que tú eres un desconocido, ¿no? Pero te vienes acá y quieres resolver todo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está Papaita, ¿qué dices? Oiga, marcas esta o marcas esta. Renunciar a sus reflexiones metafísicas y a la pretensión de alcanzar un conocimiento genuino. O abandonar a toda señal de vanidad y asumir a esencialmente una orientación imaginativa. Porque Papini se opone, ¿por qué? Porque la filosofía se mete en su campo. Y de su campo tampoco resuelve nada. Y entonces, mira, tú vienes acá a resolver y no haces nada. Renunciar a sus reflexiones metafísicas y a la pretensión de alcanzar un conocimiento genuino. Abandonar toda ciencia de vanidad y asumir a esencialmente una orientación imaginativa. ¿Sabes por qué la palabra es imaginativa? ¿Qué es lo que dice? Tampoco, tampoco, bueno. Tampoco, tampoco. Definiera su objeto de estudio. Aceito o chévere. Definiera su objeto de estudio. Ya, bacán. Ya, dedícate a eso, ¿no? Pero no te metas a otros campos más, ¿no? Definiera su objeto de estudio y que sus indagaciones sirvieran para resolver problemas concretos. Podría ser esa, ¿sí? Tal vez aquí Panini ya no hablaría mal, ¿no? Ya la filosofía tendría un campo, ¿no? Y también, asumiera definitivamente el lugar de los poemas épicos, nada que ver. Bien, la respuesta está en esta dos minutos. Renunciar a sus reflexiones metafísicas y a la pretensión de alcanzar un conocimiento genuino. O definiera su objeto de estudio en que, y que sus indicaciones sirvieran para resolver problemas concretos. ¿Por qué odian a la filosofía? Porque quiere saberlo todo, ¿sí no? Quiere dominarlo todo. Y en su afán de querer resolver, obviamente no puede. No logra. Ahora, la primera dice. Renunciar a sus reflexiones metafísicas. O sea, que piense en algo concreto, ¿no? Que no lo cubre nada más. Y a su pretensión de alcanzar el conocimiento genuino. Acá, se aboque netamente, no divaguen. Deje de lado eso y se aboque netamente eso. Ahora, la C dice. Definiera su objeto de estudio y que sus indagaciones sirvieran para resolver problemas concretos. Es que eso no va a ser, pues, la filosofía. No va a lograrse. No es naturaleza. Pero sí, Papini cambiaría, efectivamente, si deja, obviamente, la parte... Este, un poco subjetiva. Y permita, pues, desarrollo del conocimiento en sí. La respuesta mejor sería, obviamente, la... La respuesta. Conocimiento genuino. La pregunta de extrapolación. Si las mentalidades artísticas comprendieran la cabalidad de interés de los filósofos cuando indagan en el ámbito del arte, o si él, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué le puso ese color? Quizás, si o no, ahí entiendan el trabajo de la filosofía. Pero como no entienden el trabajo de la filosofía y creen que la filosofía solo está criticando la parte externa y no la parte, en verdad, social, la parte física, química, biológica, que era incluso la pintura. No se puede analizar así. Quizás ahí entenderían los artistas el por qué, tal vez, lo dejarían ser. Dice, si las mentalidades artísticas comprendieran a cabalidad el interés de los filósofos cuando indagan en el ámbito del arte, quizás ya no serían tan hirientes, ¿no?, como Papini, ¿no? Porque Papini es recontriente, ¿no?, no lea ni siquiera el valor de ciencia. Solo podría hacer la respuesta A o B. Nada más A o B. La respuesta. Si las mentalidades artísticas comprendieran a cabalidad el interés de los filósofos en cuanto indagan en el ámbito del arte, entonces serían menos críticos de la solemnidad de eso. Obviamente, ¿por qué avanzan o por qué critican? Justamente porque desconocen el real sentido de eso. La respuesta es la A. A ver, el texto 7. A ver, una súper lectura, a ver, de ese texto 7. La sensación conscienciaihiu. No hay… No hay sentido… No hay sentido… No hay?, no hay sentido. La respuesta es la B a A. No hay sentido… Pero no hay sentido… No hay sentido… Gracias. 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 Bien, ya podemos ya. Gracias. 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 Bien, es que los chinos son moscas. Los chinos, evidentemente, han ocupado casi el mercado latinoamericano de varias maneras. Claro, porque acá encuentran recursos naturales. Acá encuentran la materia prima. Entonces, no tiene sentido hacer negocio con Europa porque, evidentemente, todos son productos procesados. Es decir, por ahí uno que otro producto, nada más quizás tecnología. Pero acá precisan, lo transforman y, evidentemente, lo difunden al mundo. Lo que no hizo, lo que no hace Norteamérica o lo que hacía en algún momento. Los chinos son moscas en ese aspecto. En el lapso de dos décadas y media, la emergencia de China se ha convertido en uno de los principales vectores de la transformación de la economía mundial. Ahí está la idea principal de ese texto. Es cierto, la economía mundial. La importancia que tiene el mercado chino para el desarrollo de la economía mundial. La dinámica inédita de su crecimiento económico se ha traducido en una participación cada vez más importante en las esferas del comercio global. El comercio global. Las corrientes de inversiones directas y las fuentes de financiamiento internacional. Los enormes cambios económicos, sociales y demográficos ocurridos en el lapso del país más poblado del mundo han generado una demanda excepcional de alimentos, minerales y energía, lo cual ha tenido, a su vez, repercusiones de gran magnitud sobre los precios internacionales de los productos básicos. Ahora, ¿por qué decía que China es mosca? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Más antes todo, sí o no, se compraba en dólares. Ahora China ya no compra en dólares. Ahora compra en euros. Bacán. Y el dólar no tiene un sustento. Y eso tú sabes por economía. Mucho, el dólar evidentemente no tiene respaldo. Su respaldo más grande estaba en los petróleos. Pero ahora incluso el petróleo, los que producen, los petroleros prefieren vender obviamente a China, pero no le sirve nada el yuan o el yen. Pero lo venden obviamente en euros, ¿no? Y ellos le dan otras cosas más. Y así el negocio redondo. Y así Norteamérica se va a la micha. Entonces, lo único que le queda a Norteamérica es o hacer política y gobierno con Latinoamérica, pero no quiere latinos en su tierra. Y ahí es el problema. Bueno, los enormes cambios económicos, sociales y demográficos ocurridos en ese lapso en el país más poblado del mundo han generado una demanda excepcional de alimentos minerales. Pero mira, hay tanta gente en China que la producción de un país no se abastece para mantener a toda su población. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué recomienda el texto? Que los países deben ser consecuentes y unirse, ¿no? Y poblar todo ese mercado. Y así es lo que hace China, ¿no? No se unen los países, sino China los une, ¿no? Bacano. Yo quiero pontear. Voy a subir chiquitito más. Quiero 10 toneladas de, vamos a ver, naranjas. Pero Perú solamente produce media tonelada. Entonces, no me abastece. Entonces, hay que júntate con, no sé, con Brasil, con alguien más para... Para yo satisfacer mi necesidad. Y eso, de alguna manera, se rescate en texto. Y eso, justo en la primera pregunta, aboca eso. A partir de la década pasada, China ocupa un lugar preponderante en el comercio exterior de América Latina. Y la región latinoamericana también ha adquirido una creciente importancia en el relacionamiento comercial de ese país. Claro que sí. Es netamente el ámbito netamente comercial. Igualmente ha aumentado las inversiones chinas en la región, en particular en los ámbitos de la infraestructura física, la explotación de recursos naturales y las plataformas explotadoras de materias primas. La intensidad y los rasgos característicos de las relaciones económicas latinoamericanas difieren notablemente. Ahí está, no. O sea, no hay misma producción, no hay misma política de gobierno. Obviamente cada uno es distinto, pero no hay coherencia respecto a su política y a su producción. Notablemente, según los países, al igual que son diferentes los impactos que deriva de la penetración de productos chinos de los mercados que anteriormente eran abastecidos por las economías latinoamericanas. En la perspectiva de las próximas décadas, parece probable que la dinámica general de las relaciones económicas internacionales dependerá en buena medida del dinamismo que pongan de manifiesto China y las economías de Asia-Pacífico. O sea, China no quiere hacer, mira, alianzas solo con país, sino con Latinoamérica. Y así le dejan el aire a Norteamérica. De acá deriva la importancia crítica para los países de nuestra región de establecer estrategias y políticas compartidas respecto de su relación con los mercados de Asia. Se trata de corregir las asimetrías, ya que se han hecho evidentes, pero asimismo de establecer mecanismos apropiados de concertación y cooperación que garanticen beneficios recíprocos a todas las economías involucradas. Por ejemplo, aquí nosotros en el futuro vamos a... tenemos litio y uno de los mejores litios y el litio está en todo uno. Estaba explotándolo, lo iba a explotar una empresa alemana, pero decidió. Pero ¿quiénes producirán litio acá? Chile, Bolivia y Argentina. Ellos exportan al mundo. Pero cuando se dan cuenta que Perú tiene también litio, evidentemente ellos cierran filas con Perú. Pero Perú podría hacerlo solito. Y en el futuro seguramente muchos se van a ese... porque es el oro... dicen que es el petróleo blanco del futuro. Generalmente, seremos... ustedes gozarán de eso, ojalá. Bueno, dice la primera pregunta. Con respecto al tema, la inversión... la inversión preponderante de China en América Latina, el texto destaca. Uno que satisface sus mercados. Otro que los países latinoamericanos tienen que, de alguna manera, tener simetría. Hacer negocios y producir en cantidad como ellos desean. La inversión preponderante de China en América Latina, el texto es acá. ¿Hay coherencia en la política? De los gobiernos, no. ¿Y qué recomiendo, doctor? Que, de alguna manera, corrijan eso. Ahora, ¿qué va a buscar, China? Voy a llevar a hacer cursos, ¿no? ¿El aumento innegable de la tasa de exportación hacia el país saciético? Podría ser, sí. Con respecto al tema de la inversión preponderante de China en América Latina, el texto destaca la alta inestabilidad del carácter de las relaciones sino-latinoamericanas, sino es de sino-latinoamericanas. ¿Es el modelo de desarrollo económico preponderante en América Latina? No hay eso. ¿El aumento innegable de la tasa de exportaciones hacia el país saciético? Podría ser la urgencia de acciones recíprocas de las relaciones en el país hacia Pacífico. Vamos, tu respuesta es, ¿cd o a? Cd o a. Ya, China se aseguró el negocio con Latinoamérica, ¿sí no? Ahora, ¿qué es lo que quiere? Buena cantidad de producción. Pero también que haya política y gobierno coherente en esos países. Porque si no, obviamente no podría ser, ¿no? Porque quiero tomar como un solo mercado, ¿no? No como varios mercados, sino como uno solo. Y para que exista uno solo debe haber coherencia entre esos gobiernos. Porque no tiene sentido que haga negocio con uno y el otro no tenga esa habilidad política. Se fría todo. Entonces, malogra todo el mercado. ¿Qué es lo que busca China? O sea, que todo sea un conglomerado y que haga negocio con uno solo. Como si fuese un solo país. La urgencia de acciones recíprocas en las relaciones con el país asiático. ¿O el aumento innegable de la tasa de exportación hacia el Pacífico? Va a haber aumento innegable, de hecho que sí, en la medida que esos países se junten y tengan una política y gobierno similar. ¿No es cierto? Si no, no se va a poder hacer negocio. ¿Y sabes dónde está tu respuesta? En esa última parte. La respuesta aparece. De acá deriva la importancia crítica para los países de nuestra región. De establecer estrategias y políticas compartidas respecto de su relación con los mercados de Asia. Por lo tanto, si queremos tener, hacer plata, ya sabemos qué es lo que debe pasar entre esos países latinoamericanos. Si no, no va a pasar nada. No va a poder hacer nada. La respuesta. La urgencia de relaciones recíprocas en las relaciones con el país asiático. Se debe reestructurar eso. En la palabra vector, puede reemplazarse por la palabra vector. Y eso está, mira, aquí está la palabrita vector. El colapso de dos décadas y media, la emergencia de China se ha convertido en uno de los países de los principales vectores de la transformación. Uno de los principales vectores de la transformación. Profeta, yo sé por física que vector es un rayo bacán. Entonces, ¿qué sería acá? El texto, la palabra vector, se puede reemplazar por... No como vas a decir magnitud, no sea malo, habla bien. Es uno de los elementos, es como si fuese el motor, ¿no? El que guía, el que lleva. Así es. Si así lo hicieras en el examen, caramba. Si así lo hicieras, todo sería chévere. La respuesta, agente. Agente, agente. Arétame pronto. Incompatible. Es incompatible decir que en ese recíproco, es incompatible decir que en ese recíproco intercambio comercial, lo correcto sería que nos beneficiemos ambos, ¿no? Y cada país latinoamericano. Pero eso va a ocurrir en la medida que esos países latinoamericanos tengan una política y gobierno coherente. Porque si no, no va a ocurrir una coherencia respecto a la negociación con China. Recuerda que nos están pidiendo la incompatible. O sea, que niega o se aparte el texto. Hay asimetrías que son obvias, a pesar del incremento económico. Sí o no. Eso es compatible. Hay asimetría. No hay misma política y gobierno en todo. Eso justamente es lo que recomienda el autor. Debería haber una política coherente de gobierno. ¿China tiene preponderancia desde una década anterior a la nuestra? Eso era casi literal. Tendrías que recordar evidentemente si es o no es. Dice, ¿China tiene preponderancia desde hace una década anterior a la nuestra? Sería literal. ¿Sí o no? Acá dice, lo hizo rey incluso. A partir de la década pasada, China ocupa un lugar preponderante en el comercio exterior. Por lo tanto, no puede marcar como incompatible. Pues cuando eso es literal. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó ahí? La vez compatible. No pide incompatible. Podría haber beneficios recíprocos si se modificó a la ley. Compatible a la ley. Eso es lo que recomienda el autor. Hay asimetrías que son obvias a pesar del incremento económico. ¿Por qué asimetría? ¿Por qué no tienen el mismo ritmo de crecimiento, señor? La respuesta. La respuesta, señor, señorita. Así es. La demanda china de consumo en todos los ámbitos de inmediato. No, pues no va a pasar eso. Más bien, va a incrementarse todo. Todos van a beneficiarse. ¿Se deduce que se augura un resultado perjudicial en América Latina? Sí. No hacemos o no somos consecuentes con la necesidad, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra política y gobierno para que sea coherente. Pero si no hacemos eso, si no modificamos la regla de juegos económicos, de hecho, que nos vamos a perjudicar, eso se deduce. Uy, eso está chévere esa pregunta. Uy, la respuesta está facilita. Lo máximo, Mendo. Así es. Si no existe una política en bloque para afrontar las asimetrías, claro. Tiene que modificar. Si no hacemos eso, nos vamos a fregar todos. Y el último suspiro. Si China hubiera carecido de una demanda de consumo, como se menciona, ¿por qué China consume hasta por gusto? ¿Por qué hay chinitos sin hasta por gusto? Y entonces necesita muchas cosas para satisfacer a su población. Obviamente, si no hubiera tanta gente en China, de hecho, ¿qué? No va a hacer negocios con América Latina, güey. No va a buscar recursos naturales para satisfacer. ¿A quién va a satisfacer? No. Así es. No. Gracias. Vamos, ¿qué marcas? ¿La C o la A? Es solo el crecimiento recién se va a ver, ¿no? Se va a ver siempre y cuando evidentemente haya cierta cosa. Gracias. Gracias, amiguitos. Hasta ahí nuestra clase de día. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Cuídate bastante. Abrígate. Por favor, sigue resistiendo. No salga de casa. Protege de bastante. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Cuídate, doctor. Cuídate, señorita. Un usazo. Gracias, profesor. Cuídense mucho.